Koundé ya ha sido presentado, os comento como ha ido esa presentación, declaraciones de Koundé, como es que se decidió por el Barça y atención, la porta confirma la tercera palanca, todo esto y mucho más, a continuación, empezamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer JKC News de hoy, donde os informo de las noticias más destacadas del día, quiero haceros saber que en próximos vídeos también habrán noticias muy importantes, fichajes y oficialidades del Real Madrid y del FC Barcelona en esta ocasión. Vamos a centrarnos un poquito, cómo ha sido esa presentación de Jules Koundé como nuevo jugador del Barça y bueno, ahí ha sido presentado, ya ha portado, ya ha vestido esa primera equipación, ya ha firmado y atención a sus declaraciones. Yo creo que el míster quería realmente que venga aquí y eso también es muy importante para mí porque es una etapa muy importante en mi carrera y bueno, las conversaciones me han pedido nada más que seguir haciendo lo que estaba haciendo en Sevilla, es decir, seguir siendo agresivo, salir la pelota de atrás también, que son creo mis fuerzas y compromiso por supuesto, sé dónde llego, que el Barça es un club muy 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 grande y que muy exigente también, así que fue un poco lo que me ha contado el míster. Fueron estas las declaraciones pero entre otras como por ejemplo, cuando sentí que era posible elegí el Barça, es un club con un proyecto muy ambicioso, las conversaciones con Xavi siempre han sido muy fluidas, dice el central francés, he sentido su cariño, tenía la opción de irme a otro club pero esperé a que el FC Barcelona llegara a un acuerdo con el Sevilla, fue una decisión clara y fácil para mí, tenía que esperar a que el Barça llegara a un acuerdo y cuando sentí que el Barça fue posible, no dudé, no dudo, el señor Jules Koundé. Bien, y atención porque incluso han vuelto a filtrar lo que viene siendo las cifras del traspaso por Jules Koundé. Y atención porque dicen que el traspaso son de 50 millones de euros fijos más un 12,5 millones en bonus, entre ellos 2,5 por temporada si juega el 60% de los partidos, es uno de esos bonus, es decir, se sabía que eran pues antes 50 más 5, luego 50 más 10 y ahora son y siguen subiendo a 12,5, es decir, podría incluso esto acabar en 62,5 millones de euros el traspaso de Koundé. El salario será de 4,75 millones netos la primera temporada y las otras 4, 6 millones netos. Dice que tiene un signing bonus de 2 millones, ha informado Adrián Sol de Vila. Y luego también pues Laporta ha dejado también pues declaraciones muy importantes, entre ellas que se ha activado la tercera palanca del FC Barcelona. Barcelona ha comentado que se ha llegado a un acuerdo para la venta del 25% del Barça Studios por 100 millones de euros. Dice, tenemos autorización por parte de la asamblea para el 49% y hemos hecho el 25% con socios. Luego también ha comentado cositas como por ejemplo interpretar la normativa del fair play no es fácil y nuestros rivales aprovechaban la situación diciendo que si el Barça no sé qué o no sé cuántos. Luego también ha comentado tema Bernardo Silva. Dice, ahora estamos centrados en fichar a los jugadores que hemos fichado y resolver el futuro de los jugadores que no están en los planes. Después de esto veremos qué podemos hacer. También enfatiza de que Xavi Hernández quiere más fichajes. Fichajes. Quiere más fichajes. Ahora mismo lo que el Barça está planeando, por así decirlo, con esa tercera palanca económica es que puedan estar inscritos todos los fichajes que evidentemente ya el tema de la reducción del fair play, de inscribir uno por tres o uno por cuatro parece ser que con esa tercera palanca económica ya no va a caer esa breva y al final pues con estas palancas evidentemente vendiendo esa parte de patrimonio pues el Barça puede inscribirlos a todos y ahora mismo se van a centrar en eso en inscribir a los que tienen ya, intentan inscribirlos y también, por supuesto, centrarse en las salidas que los vamos a comentar, por supuesto, en un siguiente vídeo, ¿vale? La cuestión de Brayway, la cuestión, bueno, Mingueza ya ha salido cuestión de Frenkie de Jong, cuestión de Memphis de Paya, entre otros. Y vamos a enfatizar un poquito más en el tema de la tercera palanca y el tema de Barça Studios. Vamos a ver que porque según 2Playbook, que se informa muy bien de estas cosas comenta, la portavente del 25% de Barça Studios a socios.com por 100 millones para explotar el negocio en Web3 tras vender el 25% de sus derechos audiovisuales a Seek Street y frenarla de su negocio de Retail ha logrado un acuerdo con la compañía de Tokens por su productora y nuevos derechos digitales una operación que cuadriplica las previsiones. La junta presidida por Joan Laporta, acordando el 25%, le generaría unos 100 millones de euros, según ha informado el propio dirigente durante la presentación del jugador Jules Koundé. La principal novedad es que el acuerdo no solo incluye los contenidos audiovisuales previstos de inicio, como series o películas, sino todo el negocio que los blauranas generan a través de nuevos activos digitales. Es decir, todo lo relacionado con Web3, NFTs, acciones en el metaverso o venta de tokens. De hecho, la venta de estas monedas en la plataforma de socios.com ha generado más de 40 millones de euros en tres años de los que 20 millones han ido directamente al Barça. La compañía fundada por Alex Dreyfus se asegura sin participar de ambos negocios y recuperar parte de la inversión solo con la participación en las ganancias que genere el cobro de estos fees que ella misma genera en su plataforma y que fuentes del sector cifran en torno a los 10 millones de euros anuales. De hecho, esta es una de las cuestiones clave para la que la valoración del 100% del Barça Estudio se haya cuadriplicado respecto a las previsiones iniciales del club que en su brazo audiovisual ahora incluirán el desarrollo de estos nuevos activos basados en la tecnología blockchain. La previsión inicial era obtener unos 50 millones de euros con la venta del 49,9% de la productora. La porta, sin embargo, ya deslizó en las últimas semanas que su valor podría duplicarse hasta 200 millones por el 100% si se incluían estos nuevos activos digitales. Por el momento se desconoce activos que están incluidos definitivamente dentro del Barça Estudios. A diferencia del acuerdo con SICStreets el de socios no tendrá una duración determinada sino que es una venta definitiva. Si bien la porta ha comentado que buscarían alguna opción de recompra como ya especularon con BLM socios por su parte podrán participar y desarrollar los nuevos negocios en Web3 del Barça como la venta de su primer NFT por 693.000 dólares la semana pasada. Por otro lado, el club estimaba que el negocio de Barça Estudios debía generar 340,46 millones de euros en 2027-2028 con una EBITDA de 197,94 millones tal y como adelantó To Playbook. El documento de venta no especificaba si se trataba únicamente a través del negocio audiovisual o si ya incluía estos activos digitales. El punto de partida era óptimo pues el resultado operativo de esta unidad de negocio ya alcanzaba el 50% sobre una facturación que en 2020 superaba los 30 millones de euros y que en 2020-2021 debía alcanzar los 38,47 millones de euros. Entre esto y muchas cosas podréis realmente informaros en lo dicho en la página oficial de Twitter de To Playbook, ¿vale? Yo os lo digo pues bastante relativo para que entendáis un poquito en qué consiste esa tercera palanca del FC Barcelona qué es lo que ha ofrecido qué es lo que pues entre comillas saben bueno, entre comillas no qué es lo que ha vendido y lo podéis encontrar, insisto, en To Playbook. Yo os he leído un buen relato de lo más destacado que es lo principal los tres primeros párrafos por así decirlo pero si os queréis enterar de pe a pa de todo To Playbook es una web muy, muy, muy interesante y pues evidentemente muy fiable, ¿vale? Así que nada. Aquí os dejo este vídeo, chicos. Enhorabuena a los culés por el fichaje de Julio Skundé os estáis haciendo un equipo de la gran hostia y bueno, veremos a ver si el Barça ficha o deja de fichar ya que son unos pesados, ¿vale? Y en el próximo vídeo os comento más cositas del Real Madrid que ya ha hecho una venta oficial y del Barça también que hay más rumores sobre todo incluso y me extraña en el tema del central. Os informo todo esto y mucho más en un rato. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!